Hola, bienvenidos a De Frente con el Campo, el programa del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER. Visitamos el municipio de Ábrego, Norte de Santander, en donde el INCODER ha invertido 4 mil millones de pesos en la rehabilitación del Distrito de Riego. Igualmente, se viene implementando el programa de servicios complementarios. El Distrito de Riego de Ábrego fue construido en el año 1968 por el INCORA. Tiene una extensión de 1.100 hectáreas como área beneficiada. Está compuesto por dos captaciones laterales en Río Oroque y Río Frío. Todo el riego por gravedad para regar más o menos unas 1.000 hectáreas, que beneficia actualmente a un promedio de 405 usuarios. Últimas obras importantes que se han hecho en el Distrito son en el año 2012, gracias al gobierno nacional y afectados por la ola invernal del año 2010-2011, se hizo una inversión de 4 mil millones. Las obras de rehabilitación de algunos canales, ya por su vejez y que el municipio, el casco urbano se ha metido dentro del Distrito, se ha tenido que trasladar algunos canales o revestirlos para conservar y no haber problemas de riego en el Distrito. Por ejemplo, en la represa de Río Frío, el enrocado fue levantado por las intensas lluvias que hubo y hubo la necesidad de hacer la reparación de la represa. Adicional a eso, con esos 4 mil millones de pesos, se intervinieron aproximadamente dos kilómetros y medio de canales principales en secciones trapezoidales y rectangulares. Pero también se hicieron algunas obras de reparaciones de sifones en 240 metros y se hicieron la limpieza total del canal. Es una rehabilitación que están haciendo a través del DREC, que hizo una inversión de 1.750 millones para la rehabilitación por parte del DREC. Están quitando canaletas antiguas que se hacían de terní y las están construyendo hoy en concreto en secciones rectangulares para conservar y optimizar y no haber pérdidas de caudales debido a que ha habido mucha infiltración a través de estas canaletas, perjudicando a los usuarios en sus parcelas. Porque los usuarios pueden cultivar y pueden regar las 24 horas en sus cultivos, como es el tomate, el frijol, la cebolla, entre otros. Y continuando con nuestro recorrido por la zona del Catatumbo, visitamos el distrito de Pequeña Escala de San Javier, en donde el INCODER viene implementando el programa de servicios complementarios. Actualmente estamos llevando a cabo el programa de servicios complementarios, que es dirigido a las asociaciones de usuarios del distrito de adecuaciones de tierra, ya sea de pequeña, mediana o gran escala. En Norte de Santander se está llevando a cabo este programa en Ábrego, Pamplona, Pamplonita, Bochalema, está Chitagá, La Bateca, Mutiscua, Silos. El programa que yo ejecuto como profesional de campo es brindarles a los usuarios de los distritos de adecuación de tierras un acompañamiento, un fortalecimiento, capacitaciones, para que ellos se fortalezcan como asociación, las actividades agropecuarias se vean mejor desarrolladas. Al principio, cuando nosotros llegamos a cada una de las asociaciones, se encontraban que estaban un poco desorganizadas, cada quien hacía sus trabajos independientes, no había como esa unión, como asociación, los llamaban a reunión y participaban una o dos personas, se vinieron dando cuenta que con el apoyo de nosotros como CIA, Sociedad de Ingenieros Agrónomos, del INCODER, al ellos fortalecerse, al ellos trabajar como asociación, pues tienen más oportunidades de acceder a recursos del Estado. Y entonces es ahí donde se ve reflejado la asistencia ahora que uno los convoca y ya no van dos o tres personas o solo la junta directiva, sino que vienen más usuarios que beneficia la asociación. Ha sido muy bueno que nos han dado las charlas, muy importante nos ha servido para nosotros, porque antes pues éramos como un poquito más desorganizados y ahora nos estamos preparando más. Hablamos muchísimas cosas de los proyectos, de la organización de todos nosotros, que tenemos que organizarnos para poder salir adelante, porque nos dan capacitaciones y nos vamos ya civilizando un poquito más. Lo que hacemos primero pues es explicarles, hacerles una socialización del programa, de qué se trata. Se les hace una encuesta a los usuarios, a cada uno de los usuarios, del perfil socioeconómico, qué están cultivando, qué si utilizan o no utilizan el distrito. O sea, esta encuesta trata de eso, de mirar a ver si verdaderamente están utilizando el distrito o no. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta en el diagnóstico, qué le hace falta de pronto para trabajar en, bueno, tienen esta parte fortalecida, las debilidades son estas, entonces para trabajar más pues obviamente en las debilidades y poder fortalecer. Hay una similitud en todas las asociaciones, lo que es pues que no hay asociatividad, no hay trabajo en equipo, entonces poco a poco ellos se les ha dado ese trabajo. Toda esa serie de cosas que ellos solos no pueden. Y se les hace socialización de un plan de riego y un plan agropecuario que la Sociedad de Ingenieros Agrónomos les hizo con el fin de que ellos sepan con qué frecuencia regar y cada cuánto regar. Ya la parte, la que es administrativa, pues ya se fortaleció bastante, se dieron capacitaciones en buenas prácticas agrícolas y se les habló bastantes cosas de lo que es la comercialización, el TLC, cuáles son las exigencias, para que ellos se den cuenta que no es cultivar por cultivar, sino que tienen que garantizar la calidad de lo que cultivan. Desde el ministrito somos 84 usuarios ahorita. Nosotros tenemos un caudal de 22 litros por segundo nos entran, pero nosotros unos tienen un puntico, otros tienen dos punticos, hasta tres punticos tienen uno. Como nosotros tenemos unos proyectos, a ver si lo podemos, como el ají jalapeño, el plátano y el aguacate, y entonces para el maíz también y frisoles, que también entonces el agüita, porque tenemos no nos alcanza entonces para todas las hectáreas de tierras que tenemos. Entonces estamos esperando a ver si hay una ayudita que nos ayude en el ministrito, a ver si hay ampliación, porque nosotros tenemos agua suficiente en la captación, ya porque nosotros como salieron los Corponor a hacernos la visita, entonces dijimos que nosotros tenemos agua suficiente que podíamos ampliarlo. Entonces estamos esperando. Si no pueden que nos ayuden, ahora en el 2015, si acá hay soluciones. Nuestro ha sido muy bien, o sea, ha sido lo mejor. Para nosotros una experiencia muy grande que hemos tenido en las giras que hemos tenido, o sea, nos ha salido muy bien todo. Le agradecemos mucho a la auditora Pilar y a la auditora Angélica, que nos han asesorado muchísimo sobre los sistemas de riegos, todo lo que se trata de cuestión de cultivo. Hacemos reunión, ha sido todo muy chévere, o sea, sí, sí, verdaderamente podemos trabajar con lo en Coder. Estamos todos muy contentos. La verdad que yo como presidente, pues, quisiera que ojalá hubiera una ampliación, porque es que hay harto personal que necesitamos verdaderamente el agüita para poder, vamos a, para sembrar ají, fríjol, maíz, ají, bueno, muchas, etcétera, digamos, muchas, muchas clases de cultivo que sí verdaderamente es un desarrollo para nosotros y para la comunidad. No, pues ellos están muy, muy animados ahora, porque como se nombró ya asociación, como antes era una junta de usuarios que era del ministrito que teníamos, no había ayuda casi nada, porque como no teníamos asociación, ya ahora sí la estamos montando, ya la tenemos montada, entonces, y ya los usuarios también ya, ya han visto que es mejor así. sí ha visto el cambio ya de las personas, entonces ya han visto que es mejor trabajar así por medio de asociación. Pues ya nos han ayudado mucho por ahí con las capacitaciones y todo, y entonces ya, esperando a ellos que nos en la manita más tarde. A continuación veremos la historia de don José Hipólito Arias y su familia, beneficiarios de un subsidio integral de tierras. Esta familia ya posee el título de propiedad de su finca en el municipio de Cucutilla y la implementación de un nuevo proyecto productivo. Nos encontramos en estos momentos en el proyecto CIC 2011, exactamente en el municipio de Cucutilla, previo a la esperanza del corregimiento de San José de la Montaña. El proyecto productivo se implementa a través de un estudio de técnicos y profesionales que elaboran en INCOER, donde se hizo el reconocimiento del terreno, de acuerdo a las características del terreno, la topografía, el clima, entonces todo eso cuadra para que se adapte determinado proyecto. En este caso Cucutilla es un municipio que ha sido cafetero y el entorno es de peresta para este tipo de cultivo, por eso se implementó el cultivo del café. Yo vivo con mi señora y mis dos hijos. Yo ahorita tengo la caña, tengo los potreritos, potreros que están a cabo, pero ya ahorita ya los tengo bienestados, y el café y el plátano, la naranjita y eso. En el corto tiempo que llevamos trabajando con él en el proceso de este subsidio, otorgamiento de este subsidio, me he dado cuenta que es una persona muy humilde, muy sencilla, muy trabajadora, tanto él como su esposa, y muy dedicados al campo. ¿Verdad que vale la pena, vale la pena invertir en esta clase de proyectos y que lo reciban familias campesinas que en realidad disfruten y aprovechen estos tipos de subsidios? Este predio hace parte de un subsidio integral de tierras que beneficia a don José Hipólito y su familia. El INCODER ha invertido 27 millones de pesos, de los cuales 20 se destinaron para la compra del predio y los 7 restantes para la implementación de un proyecto productivo de café y plátano. Mi vida antes era jornaleando por ahí, en parte, en parte. Acá en Colombia, hasta Venezuela, fui a la avena y todas partes, por ahí buscando mi vida. No, ahorita nada. Ahorita ya, gracias a Dios, ya soy patrón, se puede decir. Ya ahorita ocupo mi obrero y trabajo en lo mío. Sí, y estoy sustituyendo a mi familia y estoy dando el empleo a la gente también. Pues lo que yo, así como usted lo ve, lo ha hecho con mi sacrificio. Ha trabajado al día, ha hecho cosas y cosas, ha hecho un préstamo y para meter el café. Ya llevo casi 5.000 matas de café. Ya hay unos que tienen nueve meses y ya tienen con ganas de echar mi cosechita. Es algo de resaltar en el señor José Hipólito, que es el beneficiario de este proyecto. Él, por sus propios medios, ha implementado ya gran parte, como ustedes pueden ver, ya hay parte del predio con cultivo de café. Incluso ya está recibiendo un beneficio, ya está recibiendo fruto de ese café. Entonces, algo muy importante para resaltar que este predio ha quedado en muy buenas manos de un campesino que en realidad trabaja la tierra, que la explota. Y eso es lo que busca el Estado, darle un beneficio a la comunidad para que la disfrute, para que mejore las condiciones de vida de su familia. Así fuera con todo el mundo, no está pasando todas las consecuencias que está pasando el gobierno ahorita. Pone a la gente a trabajar, dándole las querritas. La gente se dedica al campo. Porque entonces ahorita la mayoría de la gente está diendo eso para las ciudades. Ya el campo está quedando solo por acá. Y eso es lo que, pues uno campesino y uno trabajador, pues eso es lo que merece, estar por acá. Tranquilo todo, tranquilo. Rincoder ha hecho un buen aporte y las familias que han recibido el subsidio están muy contentas porque han recibido un beneficio para poder trabajar y para poder permanecer en el campo, que es lo más importante, que las familias se mantengan en el campo y yo creo que ese esfuerzo que está haciendo Encoer se ve reflejado en esos beneficios que está recibiendo la familia y en esa, digamos, alegría que recibe el campesino porque recibir una tierra, eso lleva mucho impacto y aparte de que se desarrolla la familia como tal, un beneficio, da también para que la gente permanezca en el campo y viva mejor. Pues eso se demoró, pero llegó, sí, valió la pena esperar. La Dirección Territorial de Nariño entregó insumos para un proyecto productivo de pesca por 2.500 millones de pesos representados en embarcaciones, artes de pesca y mano de obra que beneficiarán a 86 familias del municipio de Tumaco. Es de gran satisfacción para el Encoer hacer una segunda entrega ya en este momento de botes y un barco nodriza para implementar la pesca acá en el municipio de Tumaco a nuestros beneficiarios. Son 254 familias en siete asociaciones y que en este momento tenemos la satisfacción de hacerles entrega de estos instrumentos de pesca. Bueno, en este momento estamos recibiendo un arte de pesca que incluye motor, canoa y redes para realizar la actividad pesquera. 14 embarcaciones que nos van a servir mucho para el beneficio y el sustento de nuestras familias que ya en estos momentos pasamos de alquilar embarcaciones o prestar embarcaciones para nosotros ser propietarios y en eso le agradecemos mucho al gobierno nacional al Encoer y a todo su equipo a las personas que han tenido que ver con este proyecto para mejorar nuestra calidad de vida. La organización cuenta con 86 personas y de ellos depende de sus familiares, hijos, hermanos y todo lo que tiene que ver con el núcleo familiar. El Encoer como Instituto de Desarrollo Rural pues busca precisamente mejorar la calidad de vida de los grupos étnicos que es lo que nos corresponde a nosotros en la sugerencia de promoción y asuntos étnicos busca con este proyecto que sea un modelo para todo el país para agilizar los procesos de apoyo con ellos y poder nosotros apoyar a los pescadores, a los grupos étnicos, a los indígenas de este país. En este momento vamos a beneficiar por ahí 14 personas dentro del grupo, ¿cierto? Hemos estado pues pendientes de todos los manejos, los recursos de las personas que van a ser beneficiadas dentro de la organización Azonimar. La idea es que haya empleo para toda persona que quiera trabajar, de que las personas que no tengan trabajo pues también se beneficien y que trabajen también en nuestra organización porque esto es para llevarlo adelante y que la gente trabaja para conseguir el bienestar de mañana. Ahora con comunidades negras por eso es que este programa es tan importante porque va a servir de ejemplo no solo aquí sino en todo Colombia para poder apoyar todas estas asociaciones que no han tenido el apoyo suficiente para poder realizar todas sus faenas y poder mejorar su calidad de vida. Esto significa el futuro de nosotros porque como le vuelvo y le repito nosotros pasamos de ser alquiladores de algunos equipos a ser beneficiar propietarios entonces eso para nosotros es muy importante. Procesos y convocatorias eventos y programas todo lo que deseas saber aquí en el ABC del Campo. El RUPTA es el registro único de predios y territorios abandonados a causa de la violencia es una base de datos que se lleva a nivel nacional administrado por el INCODER y la superintendencia de notaria de un registro en la cual se ingresa la información consignada en las solicitudes de medida de protección realizadas ante funcionarios del Ministerio Público por parte de la población víctima del desplazamiento forzado. Este programa está desde la ley 387 del 97 anteriormente se llamaba RUP hoy en día se llama RUPTA. Favorece a la población que ha sido víctima del desplazamiento forzado o se encuentre en riesgo de hacerlo. Este año tenemos la idea de hacer capacitaciones a nivel nacional a los funcionarios del Ministerio Público denominados Defensorías Personerías Procuradurías Regionales del país con el propósito de que puedan fomentar esta política pública y salvaguardar los derechos de propiedad tenencia o ocupación de las personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado o se encuentren en riesgo de hacerlo y que han tenido que abandonar sus inmuebles por este motivo. Las capacitaciones comenzaron en la Procuraduría Delegada para Víctimas y seguirán realizándose a nivel nacional en todos los departamentos en la cual se van a tratar temas como el propósito de la protección patrimonial las tres rutas la colectiva la individual y la étnica su funcionalidad y cuál es el papel que desempeña el Ministerio Público dentro de las rutas asimismo el INCODER y la Superintendencia de Notaria de Registro. Las personas se pueden contactar al teléfono 383-0444 extensión 1517 dependencia de rupta de la Dirección Técnica de Ordenamiento Productivo Para acceder a esta política pública el ciudadano desplazado o en riesgo de serlo puede acercarse a una oficina al Ministerio Público sea llamada Defensoría Personería o Procuraduría diligenciar un formulario que es el que se llama Formulario de Solicitud Individual de Ingreso al RUPTA y Medida de Protección y una vez hecho esto el funcionario del Ministerio Público mediante un oficio lo envía a la Dirección Técnica de Ordenamiento Productivo quien se encarga de hacer el ingreso de la información al aplicativo RUPTA posteriormente lo envía a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del círculo donde se encuentra inscrito el predio para que sea esta oficina la competente de inscribir o no una medida de protección o publicitaria sobre el inmueble abandonado concluido esta etapa la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos enviará las resultas a la Superintendencia de Notario de Registro quien actualizará el aplicativo RUPTA y asimismo se notificará a la Oficina del Ministerio Público para que éste dé a conocer la decisión registral al ciudadano y hasta aquí de frente con el campo no olvide enviarnos sus comentarios y preguntas a prensa arroba incoder.gov.co y síganos en Twitter en arroba incoder Colombia en Facebook Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y en YouTube incoder Colombia y no olvide todos los trámites en incoder son gratuitos hasta pronto y no olvide y no olvide